Y la siguiente es información de servicio, preste atención porque mañana sábado habrá cortes de energía en varios barrios de Bogotá. En Ciudad Bolívar habrá un corte de energía en el barrio Estrella del Sur, en Fontibón en los barrios Brisas Aldea, Franco, La Cabaña y Versalles, en Kennedy en el barrio Alsacia 2, en Puente Aranda en el barrio Pensilvania, en Rafael Uribe Uribe en el barrio Quiroga Sur, en Santa Fe en el barrio La Veracruz y en Suba en los barrios La Conejera 2 y Puente Largo.